La Liga contra el Cáncer, fundada en 1950, es la primera institución en el Perú en velar en prevención del cáncer. Su objetivo principal es generar una cultura de prevención en la sociedad peruana, principalmente en las personas más necesitadas. Para cumplir con su misión, desde hace 50 años, realiza su colecta pública, una gran actividad de recaudación que permite obtener fondos para que se continúe realizando acciones de prevención en la población menos favorecida. Cinco unidades móviles llevan esperanza a zonas lejanas y con mayor incidencia de cáncer. Realiza campañas gratuitas que incluyen despistajes de cáncer de cuello uterino, mama, piel, ganglios y tiroides. Además de charlas informativas que permiten que las personas conozcan la importancia de realizarse chequeos preventivos. Me acerqué ahí al carrito móvil, vi que decía Liga contra el Cáncer y dije, señorita, ¿qué están haciendo? Me dijeron, papá Nicolau, examen de mamas y de esteroides. Yo me hice todo eso de 20 días, 30 días, me fui, me dieron mi resultado, me salió una displasia moderada y me llamaron de Colmena, de la Liga contra el Cáncer. Me llamaron, fui y me dijeron que tenía que hacer una biopsia. El doctor me dijo que me tenían que operar porque si no me operaba se iba a convertir en un cáncer. Y yo decía, no, yo no, yo no tengo, yo no voy a llorar. El día que yo me acerqué, me hicieron el examen de ganglios de las mamas y el papá Nicolau. Tenía entre vergüenza y miedo, pero la señorita que me atendió fue muy amable y me dijeron que en vez de 30 días que reviese por mis resultados, sí, reviese en 30 días. La persona que me entregó me dijo que me acerque a Colmenas porque salió alterado mi papá Nicolau. Y yo me acerqué con miedo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando porque exactamente no sabía qué podría hacerlo. Yo pensé de lo peor, yo ya estoy, acercarme al doctor era como de la muerte, para mí. Tengo hijos pequeños que iban a saber de ellos. Cuando llegué al doctor, me tocó un doctor muy amable para que me hizo sentir bien, pero yo por dentro hasta aquí me moría de miedo porque no sabía exactamente qué es lo que tenía. No sabía cuánto me iba a costar, pero no, fue todo gratis porque al entrar en la primera biopsia, porque me hicieron dos biopsias y la operación. Todo fue gratuito, ¿no? Hasta incluso los exámenes, todo me cubrió, prácticamente gracias a Dios. Agradezco mucho a Dios que me toquen esas maravillosas personas que hacen un bienestar a la población en otro distrito. Y lo llegué a hacer. Y lo llegué a hacer, gracias a Dios, estoy acá respirando más tranquila, sincera más tranquila. Y doy gracias, doy gracias a Dios y a esas maravillosas personas que hacen esas labores, ¿no? Para la gente que nosotros necesitamos bastante, que son mejores, ¿no? Gracias al trabajo articulado de las municipalidades, la Liga contra el Cáncer ha logrado llegar a personas de los distritos más vulnerables. La Liga contra el Cáncer es una institución social, privada, de carácter benéfico, que tiene como misión salvar vidas a través de la prevención y la detección temprana del cáncer. Nosotros, como trabajadoras sociales, lo que hacemos es justamente ir a los lugares más vulnerables, ir a los lugares donde encontramos mujeres que son población en riesgo, a las cuales vamos con las unidades móviles, con ferias informativas, realizamos charlas para poder sensibilizar acerca de lo que es prevención de cáncer de cuello uterino, ya que este tipo de cáncer es el más frecuente en nuestra población. Quise conocer más de las enfermedades que nosotros llevamos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, que es silenciosa. Salir a visitar a los pacientes cuando nos llaman a veces de la Liga, ¿no? Y hacerles saber de lo que están mal o lo que están llevando esta enfermedad por dentro. Me siento feliz, me siento hábil, porque de esta manera yo también conozco y traigo a las personas, ¿no?, que están mal. Me siento feliz, porque también ayudo de esta manera a ellos a salvar vidas a cada persona, a cada hogar, ¿no?, que a veces nosotros desconocemos de estas cositas. Y el trabajo que realizamos nosotras, las promotoras, ¿no?, a nombre de la municipalidad, es que llegamos justamente a las zonas más vulnerables, como lo que ustedes pueden observar acá. Es una zona que necesita mucho del apoyo y lo hacemos juntamente con la Liga, ¿no?, Municipalidad y Liga, nosotros pudiendo participar a todas las mujeres, a poder prevenir de esta enfermedad que es tan dura y triste y cruel con las mujeres, bueno, con todo, sobre todo con las mujeres, ayudando a poder salvar vidas, ¿no? Nosotros, en compañía con ellas, con las promotoras, antes de poder traer el consultorio móvil, lo que hacemos es un trabajo de zonificación, un trabajo de reconocimiento de la zona, para que la móvil pueda llegar a las zonas más necesitadas. Trabajamos conjuntamente con la municipalidad y sobre todo servicio social de nuestra institución que está pendiente de todo lo que realizamos. En este tipo de zonas, así como ustedes, zonas mucho más vulnerables, que aunque ustedes no lo crean, encontramos casos. Que es difícil, sí, poder, ¿cómo se llama?, captarlas fácilmente a este tipo de pacientes por su temor, por su miedo, el hecho de que me digan, bueno, yo tengo cáncer, porque para ellas es, la palabra cáncer es un muerte. La palabra cáncer para ellas es lo típico y su palabra es, de algo me ha de morir. Entonces, cuando ya se viene la charla y nosotros les explicamos, como que cambian ya la idea. O sea, lo primordial es prepararlas y poderles explicar. Tuvimos un caso de una chica de 32 años, madre soltera, con tres hijos, que para nosotros fue un caso muy, muy este, porque ella venía solamente de visita y su familiar la llevó y le dijo, mira, acá está la unidad móvil y vamos para que te hagas tu despistaje porque es gratuito, sin pensar, porque ella manifestaba que se había puesto la ampolla anticonceptiva y que sangraba constantemente. Pues ella tuvo un carcinoma invasor. Ella actualmente, bueno, fue derivada de nuestra sede de la Avenida Brasil y luego la liga la transferió a Neoplásicas. Hasta el día de hoy ella sigue recibiendo quimioterapia. Después tuvimos un cáncer de mama también, de una, fue profesora, que supuestamente pues ella había recibido un golpe con el portón del colegio y bueno, tuvo un diagnóstico también de cáncer de mama. Donde ellas vean nuestras unidades móviles que acudan sin temor, sin ningún miedo. Solo en los distritos de Puente Piedra, Carabahillo, Villa El Salvador, Ventanilla y El Callao se han realizado más de 125 mil atenciones. De ellos, 4 mil personas fueron diagnosticadas con cáncer y gracias a la detección oportuna y al tratamiento adecuado lograron salvar sus vidas. ¡A la vida de mi de sí! ¡A la cáncer de mi de no!